Hay que tocar a la gente y hacerla mover, para que nos apoyemos todos los nacionalistas. ¡Qué bien! Nosotros ya somos ni cocos, Diego. ¿Qué ando en la calle que los niños? Estaba pedido a la gente en Guadalajara. ¿Sí? O lo tiene. O lo tiene ya. Están juntos para venir. ¿Está preparada? Sí. Ya. Dos. Y tres. Yo creo que sí. ¿Lo tienes? Otra, espera, los ojos. Y ya. ¿Cómo se llama? ¿Yo? ¿Yo lo tengo? ¿Sí? Sí. Yo lo tengo. ¿Qué es lo que nos llevo? Sí. No. Sí. No. Es vamos para salirnos ahí pues empezamos a ver una bocha. craftedного horario. Luaronos我是 chiquảngla.